La entrevista pasada con José Vázquez, él ya mencionó de antropología visual, hemos comentado un poco. Entonces para esta entrevista, él se dio trae acá el Observatorio de Antropología Visual, o DAV. Es un grupo formado por egresados y estudiantes de antropología de la San Marcos. Y representando este grupo está Nicole Silva. En la entrevista de hoy vamos abordar un poco la antropología visual, el histórico y hablar también de este grupo, presentar este grupo, hablar de sus proyectos. Ahí va a ser una charla bien interesante y vamos de una. Hola Nicole, ¿qué tal? Bienvenida a este canal. Gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Nicole es antropóloga egresada de San Marcos, creo, ¿no? Sí, egresada de San Marcos. Vale, entonces Nicole está aquí representando el DAV, que es un Observatorio de Antropología Visual. Y bueno, cuéntanos un poco así, ¿cómo empieza este grupo? ¿De qué va este grupo? Y eso. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Nol. Sí, mira, comentaba que el Observatorio de Antropología Audiovisual surgió en el 2016. En ese tiempo éramos un grupo de estudiantes de antropología. Teníamos mucho el interés por lo que es la antropología visual. Entonces, en nuestra malla curricular estaba el curso, pero en realidad no se dictaba hace varios años. Entonces, nosotros pedíamos que el Departamento Académico de Antropología, pues, pueda abrir el curso, ¿no? Porque era un curso electivo. Entonces, no estaban muy convencidos porque hace tiempo que no se dictaba, no había un profesor. Entonces, nosotros organizamos un conversatorio de por qué era importante enseñar antropología visual, ¿no? En San Marcos, en la universidad. Entonces, invitamos a profesores de otra universidad, en este caso fue de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Claro. Entonces, armamos el evento, estuvieron profesores de nuestra escuela, de antropología, y, bueno, estuvo el director académico, el director de la escuela, y les pareció una propuesta muy interesante, ¿no? Y así logramos que el curso electivo de antropología visual se abra para el siguiente ciclo, que fue el 2017. ¡Guau! Entonces, ya en el 2017 fuimos, llevamos el curso, ¿no? Con una profesora que vino de México por intercambio, este, peruana, radicada en México, antropóloga, este, y después fuimos realizando eventos académicos sobre la antropología visual, sobre lo importante que es, hicimos después un ciclo de cine de video indígena, ¿no? Entonces, ya como egresados, pues, decidimos continuar, ¿no? Realizando este tipo de eventos, ¿no? Continuar haciendo antropología ya fuera de las aulas, no solamente dedicarnos, pues, a trabajar y ya, ¿no? Sino continuar con nuestra labor como profesionales. Entonces, así se formó el Observatorio de Antropología Audiovisual, ¿no? Ya tenemos casi cuatro años, ¿no? Pero ahora ya, ahora estamos todos egresados, ¿no? De la carrera de Antropología de San Marcos. Entonces, Antropología Visual en la San Marcos, ¿tiene solo como un curso ahí, así, no? Como... Sí, es un curso, este, que forma parte de la, de la malla curricular, pero es un curso electivo que no siempre se dicta todos los ciclos, ¿no? Pero a raíz del evento que hicimos, a raíz que se abrió el 2017, tuvo varios alumnos, cada año ese curso se viene dictando, ¿no? ¡Oh, buenazo! Dejó un buen, fue un buen antecedente, pues, este, realizar ese tipo de eventos, ¿no? Para poder, este, también, hacer un llamado, ¿no? A los profesores, ¿no? De que la Antropología Visual se está desarrollando, y que es necesario que nosotros, como antropólogos en formación, podamos, pues, conocer sobre esta rama, ¿no? De la Antropología Social Cultural. Claro, porque creo que en Perú, y solo en la Católica tiene una maestría, ¿no? Exacto, solo tiene una maestría en Católica, en la maestría de Antropología Social. Y no todo el mundo puede estudiar en la Católica, porque... Exacto. Es, por, bueno, son, los precios no son tan accesibles para todos, ¿no? Entonces, y es la única universidad que, acá en el Perú, que dicta precios. Sin embargo, en otras partes del mundo, la disciplina de Antropología Visual como especialidad, sí, pues, la dictan varias, ¿no? Y desde hace regular tiempo. Claro. Sí. He visto también que hay otra escuela que se llama Fuera de Foco, que hay un curso corto, ¿no? Y... Pero... Pero eso, ¿no? Y es un término, no sé, pero menos para mí es como que... Antropología Visual, o sea, es algo medio nuevo para mí también, ¿no? O sea, yo recién, acá en Perú, escuché más esa palabra, y creo que ahora también está un poco en relevancia, ¿no? O sea, no sé cómo tú, como antropóloga, quizás ya para ti es un término así, ya muy conocido, ¿no? Sí, lo que pasa es que la Antropología Visual en realidad se ha hecho como que un poco más conocida en los últimos diez años, se puede decir, ¿no? Acá por el tema de la maestría que hay en Católica, y porque no solamente la estudian gente de Antropología, sino es una maestría, pues, que ha tenido una propuesta muy interesante, ¿no? Y ha logrado captar gente de muchas disciplinas, arquitectura, comunicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Creo que eso es lo que ha logrado también que pueda tener más resonancia, ¿no? Porque hay un mayor diálogo interdisciplinario, ¿no? En este caso, la Antropología Visual permite mucho de eso. Qué bueno. Y para quien no sabe nada, no conoce, ¿qué es la Antropología Visual? Ah, claro. Bueno, para los que no saben, la Antropología Visual es una ramada de la Antropología Social-Cultural, ¿no? Que se encarga del estudio de la producción audiovisual, que se hace sobre una sociedad que se estudia, ¿no? Por ejemplo, los videos o las fotografías que nosotros podemos producir, podemos elaborar cuando vamos a estudiar a una determinada sociedad o un grupo humano, ¿no? Pero también dentro de la Antropología Visual se estudia el material audiovisual que estas mismas sociedades elaboran, ¿no? Entonces, en Antropología Visual nos preocupamos mucho por el estudio de la sociedad, ¿no? Y eso implica que nosotros tomemos en cuenta quién está grabando o quién está tomando la fotografía y a quiénes se les está pretendiendo registrar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que en Antropología Visual siempre vemos. Pero, o sea, ¿siempre es algo así de afuera? O sea, ¿el antropólogo llega y hace eso? ¿O también hay una interacción con la cultura en el sentido de que la cultura también se autoregistra y genere un material así? Claro, o sea, la idea, o sea, el antropólogo, pues, por su misma disciplina estudia ser humano, ¿no? Y pretende describir una cultura, ¿no? Estudia las dinámicas sociales de, bueno, de un grupo humano, ¿no? Y ello implica, pues, describir usos, costumbres... ...se vale de la antropología visual, ¿no? Para que esto sea un medio en el cual pueda reproducir ese conocimiento que como etnógrafo, como antropólogo, ha podido recopilar durante su estudio. Pero eso, ese es un lado. Por otro lado, está también el material fotográfico o en video que estas sociedades o estos grupos que tú estás estudiando poseen, ¿no? Entonces, tienen fotografías desde hace 50, 20, 10 años o videos, ¿no? Son también una manera de poder conocer a ellos cómo ellos se representan, ¿no? Una manera también de acercarnos a la identidad, ¿no? Que ellos desean mostrar. Ajá. Y ellos así, o sea, tú has tenido alguna experiencia, ¿sí? Como en una comunidad, ¿sí? Este, sí. Particularmente, mi tesis es sobre una comunidad campesina ubicada en Huanca Bélica, ¿no? Entonces, en mi caso, uso lo que es fotografías, ¿no? Para que sea una manera de poder apoyar la investigación que yo hago, que yo hice a través de entrevistas semiestructuradas, ¿no? Entonces, en algunos casos, las fotografías llegan a ser un complemento, ¿no? Que reafirma, ¿no? Porque es, capturas el momento, ¿no? Lo que sucedió ahí y luego te permite, cuando estás redactando, poder revisar, ¿no? Lo que tú registraste en ese momento. Entonces, en general, nosotros, como antropólogos, cuando realizábamos prácticas de campo con los profesores, nos pedían una salida de campo, ir un día, dos días a alguna comunidad, o era muy importante no solamente realizar las entrevistas, sino también generar archivos, ¿no? Tomar fotografías o, de repente, grabaciones, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Y, particularmente, eso es lo que hacemos los antropólogos, ¿no? Sino que ahora, con la antropología visual, esto de tomar fotos, grabar videos, toma ya más importancia. Claro. Y no solamente se trata de, pues, de tomar las fotos, videos, para mi trabajo, para mi investigación, que lo voy a presentar entre antropólogos o entre gente de ciencias sociales, ¿no? Sino que es un material que yo quiero que las personas a las que yo estudié, a las que yo investigué, puedan ver lo que yo he podido recopilar de ellos, ¿no? Claro. O también para dar una manera de hacerlos conocer, ¿no? Ante otras sociedades, ¿no? Pero es una... Ahora que estamos... Es una manera, es una manera de rescate también, o sea, de preservar esa cultura rica y tradicional. Bueno, más que preservar en sí, es retratar una sociedad determinada en un momento específico, ¿no? O sea, ese material nos va a permitir que más adelante, cuando se haga una revisión de material audiovisual, ¿no? De tal década a otra, en periodos de años, nos permita ver realmente cuáles son los cambios que sufrió esta sociedad, ¿no? Pero rescatar podría irse por el lado, cuando se habla de, por ejemplo, hay comunidades que optan por esta actividad del turismo vivencial, no sé si has escuchado, que entonces producen material audiovisual, videos, fotografías, para ellos dar a conocer a los demás cómo, qué significa estar ahí en la zona, ¿no? Entonces, ese también es otro tipo de manera de mostrar su identidad, ¿no? Ya, ya, ok. Y el feedback, o sea, el retorno de la comunidad para con ustedes es siempre positivo, ¿sí? O sea, ¿cómo ellos responden a eso, a esa llegada del antropólogo y etcétera? Cuando el antropólogo, pues, llega a un lugar, o sea, comunidad campesina, indígena, amazónica, de los Andes, de la ciudad, siempre en un primer contacto, pues, hay esta duda, ¿no? De quiénes son, para qué vienen, qué intenciones tienen. Entonces, nosotros, pues, como antropólogos tenemos que ser transparentes, ¿no? Señalar a qué vamos, qué estamos investigando, con quiénes queremos hablar. Si vamos a tomar o no fotografías, si vamos a grabar videos, si vamos a hacer entrevistas, y queremos grabar mientras entrevistamos, pedir su consentimiento, ¿no? Entonces, eso es algo que se nos ha enseñado, pues, este, desde que estamos estudiando, ¿no? Tener siempre el consentimiento de la otra persona para poder estudiar, ¿no? O al menos de una autoridad, ¿no? El presidente comunal, algún dirigente vecinal, por ejemplo. Ajá. Y por lo general, ¿todo bien así? ¿Aceptan o...? Por lo general, hemos tenido... Bueno, uno, yo por experiencia, muchas veces sí he tenido buena relación con las personas que yo luego quería investigar, ¿no? Entonces, de repente, no desde el inicio, pues, saco mi cámara y tomo fotos porque eso también intimida, ¿no? Sino que el antropólogo debe, pues, construir una relación de confianza con sus informantes, ¿no? Claro. Entonces, y a las personas a las que investigan, no podemos ir de frente a decir, ya quiero entrevistarlos a todos ustedes, los voy a grabar a todos ustedes, voy a tomar fotos a todos ustedes, sino ir por partes, ¿no? Por eso es que a veces nosotros, nuestros trabajos de campo no son tan cortos, no ameritan preparación, tiempo, y también ver si a veces hay algo de oposición, ¿no? Porque a veces hay gente que realmente, ¿no? Nos ha pasado que estamos entrevistando y queremos pedirles autorización para grabar porque eso nos hace muy complicado estar escribiendo, 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 ¿no? Las respuestas. Pero hay gente que simplemente te dice que no. Entonces, tú tienes que apuntar rápido, ¿no? A veces sucede eso, ¿no? Pero lo que es para registrar, por ejemplo, fiestas, a veces la misma gente está tomando fotos, entonces ya forma parte de la colectividad, ¿no? Todos están tomando fotos, todos están grabando, entonces no es una cuestión que está prohibida. Claro. ¿Y tú sabes más o menos alrededor de cuándo así que empieza ese movimiento de visual así en la antropología? Claro, mira, la antropología visual en sí ya se puede decir que está presente a inicios del siglo XX con ese antropólogo francés que se llama Pélix-Louis Renaud, ¿no? Este, pues que propuso, ¿no? Que todos los museos debían coleccionar artefactos en movimiento del comportamiento humano. Y él en su viaje, pues, a África también recopiló, pues, algunas fotografías, ¿no? De la gente de la zona. Entonces, se dice que él es el primer antropólogo que produjo material de antropología visual que se podía, pues, investigar. Y ya después de él le sucedieron otros antropólogos, ¿no? Como Margaret Mead, que se preocupaban mucho por registrar, ¿no? O sea, ya a los inicios de la antropología la fotografía era un complemento, ¿no? Algo adicional, no era lo principal. Pero ya llegó un momento en el que otros antropólogos fueron dándole mayor importancia, ¿no? Y ya con el avance también de la tecnología, pues... Populariza, claro. Claro. Ah, buenísimo. Ya. Entonces, la idea, pues, era, de estos antropólogos era retratar primero las poblaciones aborígenes, ¿no? De la zona, de los lugares. Ellos, por ejemplo, venían de Francia, de Londres, y se iban a Australia, donde estaban las colonias, para poder registrar a la gente de la zona, ¿no? Luego hay otra... Hay un video que se hizo muy famoso en el año 1922 que se llama Los Danuk, Dananuk, que retrata a familias aborígenes de Norteamérica. ¿Cómo vivir, me parece, cerca a Alaska, las condiciones difíciles en las cuales ellos sobreviven, ¿no? Entonces, ese video, pues, sí se hizo famoso, ¿no? Y ya poco a poco ahí ya también la antropología visual fue tomando mayor importancia. La idea, pues, es de la antropología visual, cuando tú estudias una sociedad, ¿no? Es retratar lo que está pasando, lo que sucede en esa sociedad, ¿no? Cuáles son sus dinámicas sociales, cuáles son sus costumbres, ¿no? Puede ser que algunos lo hayan utilizado como una manera de denuncia, pero no siempre es el objetivo principal, ¿no? Eso más encarga lo que es la fotografía documental, el fotoperiodismo. Entonces, el antropólogo más, le da mayor importancia a lo que es describir. Ya, bueno. Describir cómo funciona, cómo está organizada una sociedad. O sea, buscamos describir, ¿no? Cómo es una sociedad, cómo está organizada, cuáles son sus dinámicas sociales, qué funcionalidad tienen, qué rol juegan, ¿no? ¿Para qué hay estos rituales, para qué hay estas costumbres, no? Más que todo nos interesa eso, ¿no? Lo cual no niega que no podamos también ver lo otro, pero no es la prioridad en sí. Ya, buenazo. Ustedes, ustedes como ODAV, ¿no? Como observatorio, ahora en la cuarentena han desarrollado así un proyecto, ¿no? De recopilación de fotografías, ¿sí? Sí, hemos lanzado este proyecto de recopilar las fotografías. ¿No? ¿Por qué? Porque, como te comentaba, yo he visto ya proyectos, por ejemplo, que dan la cámara a la comunidad local, así. Y ellos sí registran, ¿no? Se hacen las fotografías entre ellos, ¿sí? O sea, esa idea de este proyecto, sí, es un poco por ahí, ¿no? O sea, hace que la gente estimule a la gente a registrar ese momento que cada uno está pasando de modo íntimo, ¿sí? Claro, esos proyectos que tú hablas, se capacita a la gente cómo usar una cámara, ¿no? Va por esa línea, ¿no? Si he escuchado de ONGs que en algún momento han hecho eso, ¿no? Van a una comunidad, generalmente, amazónica, por ejemplo, ¿no? Y capacitan a la gente, les dan una cámara, ¿no? Cómo usarla. Les dan ideas de qué podrían tomarle fotos, ¿no? A veces también sucede eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos más por el lado de, ¿qué quieren las personas en sí? Tomarle una fotografía, ¿no? Sin que haya una pauta más allá de cómo estás pasando tu cuarentena en este momento, ¿no? Esa es la pregunta abierta, ¿no? Y hay gente que nos manda fotografías, por ejemplo, de cuando sale a la calle, de lo que están haciendo en sus casas, ¿no? Eso es lo que también sucede. Entonces, sí, la idea es darle, es tener las percepciones de ellos, ¿no? Porque, como te digo, no solamente ellos nos dan una foto que han tomado en algún momento de la cuarentena, sino que nos, le pedimos que por favor nos den una descripción de la foto o en todo caso un título. Entonces, eso también nos ayuda mucho a saber qué quiere la persona transmitir, ¿no? No solamente basta con que nos muestren la foto, sino que sea acompañado de una descripción, ¿no? Que sea también la guía. A veces uno ve una foto y le llama la atención algo, pero te das cuenta que en la descripción la persona le dio interés a otro tema o lo interpretó de otra manera. Buenazo. Sí, eso sucede. Y ahora con el fin de la cuarentena, ¿están planeando otras actividades, otros proyectos? Sí, nosotros, como te decía, la idea era pues continuar haciendo antropología fuera de las aulas, ¿no? Entonces, nosotros hemos planificado realizar ciclos de entrevistas a gente de ciencias sociales y de otras disciplinas académicas para que podamos discutir temas de actualidad nacional e internacional, ¿no? La idea es que generemos un diálogo no solamente entre antropólogos o entre gente de ciencias sociales, sino que también podamos hablar de repente con biólogos, activistas, ¿no? Cuáles son las perspectivas que se tienen, opciones de mejora, alternativas, ¿no? Porque esto de la cuarentena, la pandemia, está generando muchos cambios en lo que son resolución de conflictos, dinámicas sociales, en lo que es estudio. Entonces, hay que ir adaptándose a eso, ¿no? Y ya que no podemos hacer las clásicas entrevistas de ir a reunirse con la persona frente a frente, ¿no? Estamos aprovechando las plataformas digitales que ahora, pues, están en Boa. Ajá. Buenazo. Y el ODAV, ¿es abierto como colectivo o no? ¿Es solo para antropólogos? ¿Cómo funciona eso para ustedes? Ah, claro. Bueno, por el momento solo somos antropólogos, ¿no? Esa Marcos, pero en realidad estamos buscando incorporar más miembros, ¿no? Con el tiempo a ver si se interesan, gente de otras disciplinas, ¿no? Porque, como te comentaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha afinidad con la gente de comunicaciones, ¿no? Que tienen mucha experiencia en lo que es edición de videos, en lo que es tomar fotografías, sino que ellos tienen otro enfoque, ¿no? Entonces, siempre es bueno poder dialogar con ese tipo de colectivos, de grupos. Entonces, sí, somos un grupo que está en crecimiento. Por el momento, somos antropólogos en San Marcos, pero eso no implica que más adelante no podamos recibir gente de otras disciplinas. Buenísimo. Y para ir cerrando así, recordé una cosa, ¿ese grupo tiene algún vínculo formal así con San Marcos o es aparte así? Ah, claro. No, estamos desligados de San Marcos. O sea, empezó cuando éramos estudiantes y todavía estábamos, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero en realidad no formamos parte del organigrama, sino somos un grupo independiente. El Observatorio de Antropología Audiovisual es un grupo independiente que no está bajo la orden de la universidad en sí, ¿no? Entonces, nos financiamos nosotros mismos y vemos todo eso. Buenazo. ¿Tú quisieras compartir algunas imágenes, algo? Bueno, si solamente si se daba el tiempo, o sea, si querías, por ejemplo, mostrar un ejemplo o dos del proyecto que tenemos, ¿no? De la cuarentena en fotografías. Como te decía, nos interesa mucho ver el tema de percepciones, ¿no? Que se refleja, ¿no? En la descripción que la gente da de las fotos. A ver, voy a dar. Por ejemplo, lo que quería comentar es que en el proyecto de la cuarentena en fotografías recibimos fotos de un público muy variado, ¿no? Gente de Lima, tenemos fotos de casi toda Lima Metropolitana, Lima Provincia, otras regiones del Perú como Pasco, Junín, Ancash, Piura, Huancavelica, Ica. Entonces, tenemos alrededor de 370 fotos, ¿no? Y en realidad esperamos que la gente nos siga enviando de otras partes del Perú porque queremos realizar un análisis antropológico completo de lo que en realidad, de lo que está sucediendo, ¿no? Cómo la cuarentena ha influido, ¿no? Cómo está influyendo en todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te muestro esta imagen. Tenemos que fue tomada en abril, en Los Olivos. Nos envió alguien de las Fuerzas Armadas, ¿no? Del Ejército. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta foto nos señala. En todo este tiempo he visto muchas cosas, tanto buenas como malas, cosas que me marcarán para toda la vida. Son tantas las anécdotas que pasé durante todo este estado de emergencia y le agradezco a Dios que me haya protegido y me proteja porque esta guerra todavía no termina. Como sabes, muchos chicos que eran reservistas fueron llamados a la labor. Bueno, entonces, porque el Ejército no se estaba dando abasto con la gente que tenía, ¿no? El personal cada vez se iba contagiando más y más. Entonces, como ves en la foto, todos son jóvenes, tenían 20, 21 años, ¿no? Son chicos que estaban en sus casas o estaban trabajando, fueron llamados y dejaron de realizar sus labores, ¿no? Entonces, por ejemplo, recibimos este tipo de testimonios, ¿no? Nos parece muy importante poder visibilizar, ¿no? Porque la idea es tomar qué es lo que ellos quieren transmitir, cómo la están pasando. O sea, vemos las noticias, sí, las Fuerzas Armadas, las que vienen realizando, pero hay otra cara también a esto, ¿no? Que a veces no se ve mucho. Buenazo. Después, por ejemplo, tenemos otra. A ver, voy a compartirla. Por ejemplo, esta foto fue tomada en el Callao, fecha 18 de junio, o sea, más actual, ¿no? En esta foto, pues, podemos ver a una persona esperando junto a balones de oxígeno, ¿no? Entonces, la descripción es, cinco vidas en espera. La tomé en el Callao cerca de un negocio que recarga balones de aire. La fila de espera abarca cuadras y para mí, tanto una persona como un balón de aire equivalen a vidas. Tanto los balones como la persona que pareciera está haciendo fila, con ellos están a la espera de una oportunidad. Qué loco, ¿no? Entonces, sí, es que en realidad este tema del oxígeno, el coronavirus, una enfermedad que está afectando principalmente al sistema respiratorio, hay gente que no está en las condiciones de poder adquirir eso, hay unas colas enormes, suben los precios, ¿no? Es una realidad que ahora se está viendo ya de manera más constante, ¿no? Entonces, hay gente que pasa por la calle, ve y es lo que le llama la atención, o sea, le pedimos a la gente a través de nuestras publicaciones en Facebook o Instagram, envíennos fotos de cómo pasan su cuarentena o de repente las cosas que ellos han visto, ¿no? Ok, pasé mi cuarentena y cuando tenía que ir a trabajar, de repente visualicé esto, o tenía que ir a comprar y visualicé esto, ¿no? Entonces, rescatamos mucho lo que ellos describen, ¿no? Porque de repente si solo tomáramos en cuenta la foto, ok, una persona esperando con balones de oxígeno, ¿no? Pero acá está la percepción que la persona que lo envió nos quiere transmitir, y eso es lo que nosotros rescatamos, ¿no? Y de repente, a ver una foto más, a ver, voy a ponerla... Incluso aún estamos recibiendo, ¿no? Pero están para terminar ese proceso, creo. Sí, todavía vamos a estar todo el mes de julio recopilando fotos, porque lo que sucede es que cuando empezó esto de la cuarentena, pues nadie esperaba que se alargue, ¿no? Todos decían, ok, los 15 días, y cada día eran 15 días más, 15 días más, un mes, ¿no? Las restricciones, nadie esperaba que los contagios suban de manera exponencial, las muertes... Entonces, digamos que tenemos, queremos tener una recopilación de los 100 primeros días, que fueron, digamos, los estrictos, ¿no? Porque hubo toque de queda. Y también, un registro de cuando ya estas restricciones empezaron a subir, que fue a partir del primero de julio, ¿no? Que ya la gente empezó a salir a las calles con mayor libertad, porque la economía, pues, para muchos sectores, prácticamente paralizó, ¿no? Entonces, ahí está. A ver, ahora comparto esta foto. Por ejemplo, nos enviaron esta foto de Piura, con fecha 28 de junio, ¿no? ¿Cuál es la descripción? Bueno, podemos observar una foto sobre la luna, ¿no? Señala, no todo es tan malo, créanme, y para distraer la mente, capturé esta fotografía de nuestro satélite natural, realicé las fotografías de la nochecer y atardecer, que es el que el aislamiento social no nos frena en la creatividad y no impide que hagamos cosas divertidas, ¿no? Entonces, simplemente la pregunta fue lanzada al aire, ¿cómo pasas tu cuarentena, no? Y esta persona nos envió esto, ¿no? Entonces, hay que rescatar eso, ¿no? Que no todo es, de repente, cómo están las calles, cuáles son las noticias, qué hago en mí, ¿no? Sino también, cómo estoy yo reflexionando ante esta situación, ¿no? Y, exacto, ya para la última imagen es mostrarte, a ver, lo voy a compartir, a ver, bueno, esto de acá, por ejemplo, nos enviaron de San Luis de Suaro, con la fecha primero de julio, por ejemplo, el día que ya empezaron un poco más las recesiones, esto es de la región, si no me equivoco, junín. Entonces, ¿cuál es la descripción que nos mandan? En los distritos más pequeños, no se hace uso de la mascarilla, porque se considera que el contagio no llegará, debido a la poca llegada de las personas de afuera. Entonces, acá, podemos observar personas que están en una loza deportiva, sin mascarilla, ¿no? Conversando, ¿no? Entonces, un poco también, ¿no? O sea, estoy por la calle y veo la irresponsabilidad de la gente, que no lo está tomando, de repente, con la necesidad del caso. A veces pasa, ¿no? O de repente no tienen los medios para comerse de una mascarilla adecuada, ¿no? No sabemos. También eso sucede. Entonces, como te digo, los aportes que nos mandan son muy interesantes para estudiar, que es lo que justamente estamos realizando, ¿no? Categorizar las fotos por fecha, por regiones, por temáticas, ¿no? Y, como te digo, vamos a seguir recibiendo fotos todo el mes de julio. Y pueden ver el álbum completo en nuestra página de Facebook, el Observatorio de Antropología Visual. Y también en nuestra página de Instagram, también estamos ahí como observ... Ahí tenemos observatorio visual. Yo voy a arrogar todo acá en la descripción, ¿sí? Y acá... Ah, ya listo. Y tú me has comentado ahora que van a recopilar todo, o sea, ¿pues eso van a hacer algún otro trabajo con esas fotos, o sea? Sí, o sea, la primera fase de este proyecto es la recopilación, ¿no? En una fase siguiente es lo que es categorización de las fotos, ¿no? Tenemos diferentes temáticas, salud... Porque hay fotos, si habrás visto también, que nos mandan de los hospitales, ¿no? Ya. Entonces, salud, trabajo, educación, familia, ¿no? Entonces, ocio. Entonces, queremos, pues... Estamos agrupándolos por temas, ¿no? Para poder tener un análisis más completo de cómo la gente está pasando su cuarentena en diferentes partes del Perú. Y también estamos recibiendo fotos de peruanos en el extranjero. Porque nos ha pasado, nos mandaron de Arkansas, de Estados Unidos, unas fotos, ¿no? De cómo... De cómo ahí están pasando la cuarentena, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos recastar a todo esto es que hay una necesidad de expresar lo que a uno le pasa a través de las redes sociales. Todas las fotos... Hay gente que desea que aparezca su nombre. Etiquétanme, lo dicen. Pero hay otros que... Así. ...están en la reserva, ¿no? Pero hay... Pero sí. Pero ahí está... Lo que queremos visibilizar es qué quieren mostrar, ¿no? ¿No? Y bueno, seguimos en este proceso, ¿no? De investigación, de poder hacer algo con estas fotos, ¿no? Y dar un análisis desde la antropología de lo que está sucediendo ahora. Buenazo. Pues, creo que con eso encerramos, ¿sí? Pues, buenísimo. Creo que fue bien esclarecedor, ¿sí? Ha clarificado ahí muchas dudas, creo. Al menos de mi parte, ¿sí? Y pues, te lo agradezco, ¿sí? Por su tiempo, ¿vale? Claro, claro. Gracias, y no por tu invitación. De verdad, nos hará poder compartir lo que hacemos. Que se sepa un poco más de lo que es la antropología visual, la antropología en general. Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Que la antropología sea de mayor... Que se haga un poco más conocida entre la gente, ¿no? A veces te preguntan, ¿y qué es un antropólogo? ¿Para qué sirve eso? Esos son espacios muy importantes para poder visibilizar nuestra labor dentro de la sociedad. Que se pueda popularizar también, ¿no? O sea, ojalá que quizás ustedes de ahí puedan lanzar talleres también así más accesibles, ¿no? A la gente. Aquí no puede... Claro. Eso sería genial, ¿sí? No, claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir evaluando qué otros proyectos surgen en el camino, ¿no? Buenísimo. Pues, muchas gracias, entonces. Gracias. Y hasta la próxima, ¿y? Ya, de verdad, gracias por la oportunidad, ¿no? Y por invitarnos. Ya cualquier cosa, estamos, pues, conversando. Como te digo, el grupo siempre está abierto al diálogo, a colaboraciones, ¿no? Y a seguir haciendo antropología. Genial. Ya, Nicole, muchas gracias. Cuídate. Ya. Chao. 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 Gracias.